Se tiene que jugar bien, uno contra uno, por Dios Ojo, ojo, 12 gemas, no está mal Muy buenas a todos pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si yo ahora mismo a ti te preguntase Oye pecero, tú en Brawl Stars, ¿qué te consideras? ¿Trescientos IQ o cero IQ? En el vídeo de hoy pecerito nos vamos a ir al canal de JK Brawl Stars y vamos a averiguar si tú eres trescientos IQ o cero IQ Vamos a ver una recopilazada de clips de trescientos IQ versus cero IQ Y tú mismo me vas a decir en la cajita de comentarios ¿Qué es lo que más te identifica? Los clips de pura inteligencia o los clips de puro noob De personas que no saben jugar, como yo Así que peceritos, vamos a ello porque yo creo que soy ciento cincuenta Ni para ti ni para mí Vamos a ver qué tal De momento, trescientos IQ, ¿ok? No me lo creo Esto sería trescientos IQ, chaval Trescientos IQ, segurísimo, ¿eh? Ojo ¿Qué acaba de pasar aquí? Pero esto, esto Eh... Cero IQ, nene Cero IQ Y lo de antes no lo entendí Ehm... Eso... Eh... Ehm... A ver Da igual Esto es trescientos IQ, ¿eh? Lo... Lo noto Lo... Vale Esos gemidos, ¿qué tal? Trescientos IQ, peceros Me gustan estos vídeos, tío Que son trescientos o... ¿Mongral? Mongral no sé si lo conocéis, ¿vale? Pero es uno de los mejores jugadores de Fortnite No creo que sea... ¿Qué? ¿Qué? Ah... Vale, eso ha sido de esas cosas raras que pasan Ah... Trescientos IQ Ahora no falles, ¿eh? Gracias Porque claro Es la típica persona que hace una cosa muy heavy Y de repente cuando va a marcar normal No marca Trescientos IQ, también Ojo ¡Besa por él! Ah... Has tenido suerte, ¿eh? Eso ha sido más suerte que trescientos IQ, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eh? Bomb Bomb ¡No! ¡No! ¡Cero IQ! ¡Cero IQ! Por parte de Kou De Kou De Krou Y trescientos por parte de Bibi Creo No va en coña Es la mejor Súper que he visto de Bibi, ¿eh? O sea, trescientos IQ Es pura inteligencia Pero lo de esto Ha sido Esto no sabría yo qué decir Eh, bien, Bibi Trescientos IQ para Bibi No Trescientos IQ para Dynamics Odio cuando los Dynamics saltan de esta manera Bien, me gusta Ok Buenísimo Trescientos IQ Trescientos IQ Oh Cero IQ Ay, por favor ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es que va a pasar ahí? Hola Bomb Tres mil millones de IQ, chaval ¿Qué haces? Cero IQ Ay, por... No, no, no No te marques en propia Que te mato Buenísimo Toma ya Asqueroso, Frank Qué grande que eres, Daryl Te juro que voy a casa Y te como toda la oreja, ¿eh? 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 ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Apa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Esto yo lo hago muchas veces, ¿eh? Cuando veo a... A... Al primo Vaya partida, Caneria Cuando veo al primo que está a puntito de venir Y a meter la super Como... Como hace siempre Eh... Me pongo justamente delante Porque sé que lo que va a hacer es Lanzar la pelota Y la super Bien, baby 300 IQ Y call 0 IQ, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eh... Tch Dios Ye, ye, ye Eh... Te ha petado Pero me ha hecho mucha gracia La espada Sí, ¿no? ¿Era eso? Lo que teníamos que ver Perdón Le ha dado al... Mmm... Wait a minute Ojo A ver el 300 IQ, ¿eh? Buenísimo Lo sabía Boom No hagáis eso, Frank No hagáis eso Boom 300 IQ Crow, bien Bien, Crow, bien Ojo Vale ¿Qué dices? Ojo Madre mía, Crow Yo... Yo tengo que decir que Me he parado Alguna pelota así Pero en plan Dos veces No te voy a decir Sí, lo hago cada día No Eh... 300 IQ Esa pedazo de... De super No Shelly Por Dios Esa super Ojo Pa Hola Buenísima, Dynamike Creo que perdías igual, eh Porque había un brawler por allá abajo No, no ¿Qué me dices? Madre mía, el primo Madre mía, el primo Buenísima, lo veo, eh, lo veo Hay gente que sabe jugar muy bien Peceros Después estamos nosotros Ok Pao Gracias Vivi Muchísimas gracias por ese regalo De Dios, muchísimas gracias Bueno Vivi, muchísimas gracias De verdad Cuando pasan estas cosas Ojo que se viene No, 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 no Ay de verdad No Lo daña Lo daña Lo daña No, te lo crees ni tú A uno de vida Yo desinstalo el juego Pues bueno pedritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado un montón Y si es así pues agradecería que reventaras el botón de like Recuerda que tu like es súper importante Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos vídeos de Probable Stars Recuerdo que tenéis el canal de JK abajo en la descripción Así que pasaros por ahí y suscribiros a su canal Así que pasaros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando Y que vaya bien, chao Chí, chí, chí Chí